¿Qué me perdí en Garzón? En lo que las autoridades consideran como una nueva y terrorífica modalidad delictiva, hoy guerrilleros de las FARC bloquearon el kilómetro 83 de la vía al llano y se llevaron a 12 personas secuestradas, al parecer escogidas al azar, por lo que se trata de una verdadera pesca milagrosa. Ahora resulta que si uno sale tranquilo por carretera, estos señores de las FARC lo pueden agarrar a uno en cualquier momento. Imagínense. Eso nos pasa por pasar cuatro años sin avanzar en un proceso de paz. Usted sí pase lo que pase en este país. Busca la forma de echarle la culpa al gobierno. No es eso, Cuchito. Lo que pasa es que todo lo que sucede en un país tiene que ver con su propio gobierno. En este gobierno, por ejemplo, es donde más se han fortalecido las FARC. Claro, como ahora sí tienen plata, como ya son un cartel de la droga y como el gobierno no fue capaz de combatirlas, entonces delegó esa responsabilidad a los paramilitares. Y ahora resultó peor el remedio que la enfermedad, imagínense. Y hay muchos sectores de la sociedad que ven con buenos ojos a los paramilitares. Imagínense, ¿en manos de quién estamos? En vez de tener un grupo de delincuentes, ahora tenemos dos. No, lo que tenemos que hacer los colombianos es unirnos para lograr la paz. Necesitamos acabar con esa práctica del secuestro. Necesitamos dejar de matarnos entre nosotros mismos. ¿O por qué creen que en octubre del año pasado, más de 10 millones de colombianos votaron sí al mandato por la paz? ¿Por qué? Porque estamos mamados de la guerra. Estamos mamados de la guerra. Esto se acabó porque a mí no me gusta Heriberto. ¿Por qué? Lo que pasa es que es un mercenio. No entiende que si le fastidia Heriberto, le fastidio yo. Porque yo soy Heriberto. No entiendo por qué dices eso. Yo cambié muchísimas cosas para poder conquistarlo. Incluso hasta dejé de ser yo. Pero matar a Heriberto me parece un precio altísimo. El conocido presentador Jaime Garzón fue quien se encargó de coordinar con los delegados de la guerrilla todos los pormenores de la liberación de los secuestrados. Bueno, la idea es la siguiente, entonces. Qué belleza. Uno matándose para encontrar la forma de acabar con esa plaga. Y llega el cómico ese, se sienta con ellos, los organiza, les dice qué hay que hacer, les hace todo el trabajo. Es el mismo que estaba en la grabación de los esposos eso, ¿no es cierto? Es el mismo personaje. Ahora está saliendo de embolador en el noticiario de Omar. ¿No lo han visto? Varios compañeros del Congreso los han sentado ahí a darle palo. ¿Y ellos qué hacen? Nada, no hacen nada. Y los ha convertido en el asmerreír de todo el mundo. Usted debería hablar con sus superiores, Capitán Miranda. No deben estar contentos con que este cuentachistes se los esté pasando por la galleta. A ese ya lo tenemos más que chequeado, mi general. Un amiguito de la FARC desde hace tiempo. Y ahora véanlo. De payaso a héroe. ¿No habíamos dicho que había que hacerle un seguimiento? ¿Ah, Capitán? Y se lo estamos haciendo, señor Urrutia. Voy a averiguar en qué van. Los tres candidatos presidenciales me llamaron como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Y de acuerdo en que sacarme del país será? No. ¿Quieren que Heriberto los embole? ¿Qué? ¿Sí? Ellos consideran que según cómo les vaya con Heriberto, así mismo les va a ir en las elecciones. ¿Ahí le dejo ese dato, mi homie? Heriberto se ha convertido en el primer y más importante lector del país. Garzón. Lunes a viernes, 9 p.m. hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.